Yo soy Luis el Greco Yo soy Luis el Greco El que te baila y canta Te cocina todos los días Y te da mucha alegría Yo soy Luis el cocinero Salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos Y a los platos sabrosos Calzados Patolandia Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención La mayor variedad en productos Calidad con garantía Y el mejor precio de la zona Calzados Patolandia Vení a ver la colección Otoño-Invierno Te vas a sorprender El mejor calzado El mejor precio para los chicos y grandes En un solo lugar garantizado Calzados Patolandia Mejoramos cualquier precio La primera zapatillería de San Miguel Que sigue creciendo para vos Búscanos en Facebook Calzados Patolandia Sanla Colocación de personal doméstico de excelencia Seleccionamos y comprobamos capacidad y eficiencia Certificamos y documentamos Domicilio y referencias Alto profesionalismo en captación y selección El costo por intermediación más bajo del mercado Su exigencia es nuestro trabajo E-mail Sanlasoluciones Arroba Gmail E-mail.com Facebook www.facebook.com Barra Sanla Analia Luis Greco Carterin Cinco menúes A tu medida Pastas Pollo Menú Criollo Lomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con Y sin alcohol Vamos A otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Quiere una paz Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Génesis No alquiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los siete días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Minicuotas Ribeiro te ofrece Celular Samsung Galaxy S7 H Libre A 22.999 pesos O en 12 cuotas en interés Con tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Crédito General Sarmiento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30.000 pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento te premia Lavadero de autos La esquina Abierto todos los días De 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4-667-8425 ID 615-1680 Lavadero de autos La esquina Pizzería Olivera Las mejores pizzas al horno de barro Tentate con las promos de martes y miércoles Llévate una pizza Y la segunda de mozzarella Al 50% Buscanos en el Facebook Como Olivera Olivera Pizzería Olivera La mejor pizza a la piedra Piza conmigo Piza conmigo Rompe los límites de tus espacios Con el especial muebles y organización De Sodimac Home Center Es una gran idea que Lo que a la mañana es tu oficina A la tarde se convierta en tu sala de juegos Conseguí todo lo que necesitas A un precio que solo Sodimac Home Center Te puede dar Encontrá más Ahorrá más Vení y hace más Sodimac Home Center Soñá Lo hacemos posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que yo sin ti Tú sin mí Que la de te sigo mami Tú sin mí Que la de te sigo mami Que toda la rumla Que no va Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88.9 La radio que siempre te ilumina junto a vos 88.9 La radio que siempre te ilumina junto a vos Yo quise darte todo, todo de mía Saqué de mis adentros lo que hay de sí Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una cosa en mi pecho lleno de mentiras Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El santo no refleja mi triste derrota Señoras y señores, bienvenidos a todos Muy, pero muy buenas tardes Con muy buena energía, claro que sí Con muy buena energía Comenzando este lunes, bien arriba Lo vamos a presentar a él Al conductor número uno de la televisión argentina Viene corriendo, viene desde el camarín Lo presentamos a Luis Greco ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, bravo, bravo! Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición Subilo, qué lindo el tema. Sí, para bailarlo, bien. Sí. Bien arriba, dale. Tu trincel de ruta. Y ahora te vas. Qué lindo tema ese. Es la luna llena, ¿no? No, es luna nueva. ¿Luna nueva? ¿Ah? Luna nueva. La luna nueva. La luna nueva. No, la luna nueva, ¿no? Nueva luna. ¿Qué? Nueva luna. La nueva luna, te dije, te dije. Muy bien, ¿cómo está? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición del show de... Sí, me dijeron la camisa, la tenés mal. Sí. Ahora sí. Ahora está. ¿Dónde está mi... El coafer. Mi coafer, mi vestidor. Quedó en el camarín. No hay nada. Ah, la media luna, eh. La media luna. Ah, me equivoco con los nombres. Bien, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Bienvenidos a una nueva semana en el show de la tarde. Programa imperdible en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos revolucionando la televisión local. Y yo creo que de varias partes del mundo, debido a las noticias punzantes que tenemos. Porque, claro, esto es justicia. Ah, 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 ah. Y no es todo siempre. Ah, 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 ah. ¿Me entendés? Hay muchas veces que dicen... Ah, 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 ah. ¿Me entendés? Y hay otras tantas que... Seriedad. Entonces, hemos llevado... Ricardo me mira y me dice, te sigo porque no encuentro nada. Dice, tienes razón, tienes razón. Y nosotros, son muy fuertes las noticias que nosotros traemos. ¿Entendés? Sí, no te pasa así. ¿Qué pasó? Bueno. Es así, porque pasan cosas. ¿Cómo cuáles? Y aparte... Tantas cosas. Muchas. Muy sensibles. Tantas cosas, Luis. Algo te están diciendo de acá de la Bucaradera. Y a ver... Tranquilo, Luis. Encontrá las palabras. Ahí está. No encontramos las palabras para nombrar nuestro noticiero. Es fuerte. Es duro. Es el día a día. Es el que... ¿Qué pasa? Lo tengo. Justamente. Lo tenemos. Cuando dice... Ay, mirá, está por pasar. Ya pasó y lo tuvimos nosotros. ¿Entendés? Nosotros estamos muy adelantados. Muy adelantados. Prepárense porque el noticiero de hoy también es fuerte. Como todo noticiero. Por más que... Porque viste que ahora viste que le hicieron los noticieros. Vos mirás TN y te están hablando... No, porque ya afanaron todo. Y de repente aparece un dibujito y empieza a hacer chistes. Tal cual, tal cual. Entonces, después aparece otro que te dice... No, porque en el accidente de tránsito, que se yo, muchos salieron todos ilesos, que se yo. Pero ahí te dice... Che, y en el espectáculo no sabés. Uh, le metió los cuernos. Y dices... ¿Cómo? Los noticieros cambiaron. Entonces nosotros dijimos... Pará. Si vos comés de mi puchero, que es el de entretenimiento... Yo voy a comer de tu noticia. Muy bien. ¿Entendés TN? Ojo. ¿Entendés C5N? Bravo. ¿Entendés América 24? No existís, gringo. No existís. Entonces nosotros... Vos te metiste con mi puchero, yo me meto con tu guiso. Preparate, vos. Bien. Pará. Vamos a arrancar porque si no, no llego. Claro. Ah, es el nuevo concurso. También. Quiero ser novio de Sofía. Sí. Pueden mandar fotos. Quiero ser novio de Sofía. Quiero decirles que Sofía tiene nada. Díaz. Nada más. No se zarpen, viste, no me voy a ver un 25, porque no. Quiero ser novio de Sofía. Nosotros vamos a seleccionar, porque ya le hemos comentado a la gente de que los chicos dicen, ay no, ojalá que sean felices, que elijan ellos. No es así. No, lo sé. En esta familia no es así. Elijo yo y son felices, yo quiero. Oye que la madre. ¿Entendés? Entonces nosotros estamos seleccionando concursos, quiero ser novio de Sofía. Bien. Y bueno, ya han enviado fotos durante el fin de semana y hoy en un rato les voy a estar mostrando fotos que están llegando desde este mismísimo momento. Exacto. Porque quiero que sepan de que nosotros, si querés decir, ay le cortás la vida. Tenés razón. ¿Eh? Tengo tres mamaderas y dos peluches No va ¿Entendés? Un número de cuenta queremos Caja de ahorro Y declarado Nosotros queremos saber niños herederos Claro, muchas veces Con todo bien y declarado Porque Tomás quiere cambiar el auto Todo es así acá Y acá tenés que arrastrar a la familia Bueno, en un ratito quiero ser novia de Sofía Pueden mandar la foto de sus hijos Hasta ahora Hasta ahora vamos a permitir Que tenga dos o tres meses más que ella Muy bien, ahí está ¿Entendés? Y después seleccionaremos Vamos a ir viendo, ¿eh? Ahí ya tenés una Bien Bueno, señores Vamos a saludar a mis compañeros Señores, el Viro Desde más allá El Viro Desde la provincia de San Luis Visitó todas las provincias Trayéndonos notas Lo hemos mandado Hemos pagado una fortuna Para que él se vaya de vacaciones Y nos muestre toda nuestra Argentina Él es Fabián Fratangelo Hola, Fabito ¿Cómo te va? Bien, Luis Bien, bien, bien Bien feliz Contento, por supuesto Como siempre Estando acá con ustedes Claro que sí Estuve muy lejos de acá De la provincia de Buenos Aires No tan lejos Pero bueno, estuve Me mandaron desde la producción San Luis Mendoza Y por qué no puedo decirte También me fui a Tucumán Muy bien Muy bien Muy bien Tucumán Sí 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 ¿Qué trajo? Aplauso para Tucumán Vamos Las emparadas tucumanes Bravo Bravo San Juan San Juan y Boedo Ah, no, eso no Perdón Perdón Bien, bueno Fabito, en un ratito Estoy con vos nuevamente Me voy a saludar a mi otro compañero Él es el hombre El hombre Mojarrita El hombre Tres Mundo El hombre A ver ¿Se acuerdan de eso? Que va, Rodolfo Zapata Un amigo Lo que menos hacemos, señores Bueno, buenos días Él es el hombre Caña Loca Hoy Vamos a cocinar de la mano de él Pero también vamos a mostrar Cómo pescamos a nuestro Los que vamos a meter hoy Así que los saludamos a él Hola, Ricardito La Trucha Real ¿Cómo te va? Muy bien, señor Luisito Aquí estamos como siempre Y tenemos una recetita especial Para el día de su tío ¿Qué haces? Sí Vamos a hacer un guiso de pez ángel Tenemos todas las verduritas Ya cortaditas y listas Para meterla en la olla ¿Un guiso de qué? De pez ángel ¿De pez ángel? Es el pez más bueno Que tiene el pez Claro Justamente Bien, tenemos un pez bueno Un pez bueno Mirá, qué bueno, loco Me sorprende día a día Esto es así Bueno, señores Gracias, Ricardito En un ratito vuelvo con vos Saludá a la otra cámara ¿Tenés la otra cámara ahí? Acá tengo, mirá No, vos tenés otra ahí al costadito Para saludar vos Para saber que está bien Que la coloqué bien Ahí está, muy bien Tengo dos cámaras Tengo dos cámaras para mí Muy bien, señores Bueno Me voy para el tablero ya Ya me voy para el tablero Pero antes les cuento Que tienen que mandar fotos Wiching Momento Wiching Hoy tenemos cinco momentos Wiching ¿Ese quién es negro? Ese no Ese 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 pez ángel Ah A ver ¿Es el pez ángel ese? ¿Qué ángel padula? El pez no El pez padula No Padula Bien Y bueno Ángel tiene todo Y ahora también tiene un pez ¿Por qué no va a tener un pejadito? Bien, bueno Me voy Bueno, si estamos al aire En el próximo bloque Señores, señores Momento Wiching Primera parte Hay cinco partes Así que mandá la foto Ahora Pongo play Así ¡Puchu! Sonrío Los estamos filmando Señores Bueno Empezamos con los mensajitos de ustedes Hoy vamos a jugar ¿No? Vamos a llamar para jugar Vamos a llamar Tenemos para jugar hoy Eh Vinieron regalos nuevos Así que vamos a empezar A ver Mensajito de la gente Ah, pará Tengo Uy, se me fue Justo Tenía el ganador Que vino más temprano ¿Dónde dice Tommy? A ver ¿Dónde estará? Abajo A ver A ver Acá Foto del ganador del día de hoy No sé si llegó a la casa Porque se fue hace un ratito de acá Acá vino el ganador del día Miércoles Sí Que nos ganó jugando Bueno, ahí está El ganador que vino hace un ratito Eh, ahí lo tenemos en la pantallita Eh, perdón Tranquilo, tranquilo Ahí está, muy bien El ganador del día de... No sé, el día Eh, vino a buscar el regalo Muy bien No sé si lo vio Así que que nos avise si lo vio Bueno, mensaje de la gente Para estar participando Eh, concurso Vamos con el concurso negro Primera parte del concurso Eh, vamos La verdad que no lo chequeé ¿Qué es? Sí La verdad que no lo chequeé No Eh, ¿cuántas fotos tenemos, Mati? ¿Cuántos chicos llamaron? Seis Cinco Esperá Eh, a ver Hola, soy Marquito de San Miguel Soy candidato para Sofía Y te mando mi mejor perfil A ver A ver Mostrame el primero A ver quién es el primero Primer candidato para Sofía Bien 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 Este te dice Si no me la das Te corro Bien Bueno No está mal Vamos con el otro mensaje Eh, hola Silvano Silvano ¿Qué pasó? Silvano Sí Silvano de Tortuguitas Mi papá me sacó la mejor foto Para tener a tu hija de regalo No, de regalo no Ahí está Bueno Eh, está bien Concurso Ahí está Quedó negro el pibe Ya está Claro, quedó negro Quedó totalmente negro Ahí quedó ¿Quién es? Fue El jueque es ese El hijito Bueno Vamos con otro No está bien la cosa No está bien la cosa No sé qué puede Si puede venir peor Hola, soy Hernán Soy Hernán Eh, soy de Pilar Tengo 10 meses Soy ganador desde nacimiento Te mando mi mejor foto A ver La mejor foto La mejor foto No Luis Por favor No 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 Los ojos Este 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 Poné la placa negro Ahí está Muy bien Me parece Me parece que por más que tenga guita Este no lo vamos a poder poner Bueno Vamos Tenemos uno más Me parece A ver A ver Hola Hola mi mayor virtud Juego muy bien Vamos a ser el novio de Sofía Vamos a ser el novio de Sofía Te quedamos en blanco Te quedamos en blanco Vos tenés una foto de Sofía Bien Bien 10 meses dijo que tenía 10 meses 10 meses 10 meses que cumplió los 50 años Bien Bueno A ver A ver Bien Vamos a mandar acá fotitos que nos va mandando la gente Señores Ante todo quiero decirle que Sofía es esto Mira que hermosa Y esa no es la mejor te digo No es la mejor foto que tenemos 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 No Tenemos Vos buscame una Tenemos buena cotización de la piba Bien Acá me mandan Mirá esta con torta frita en la playa Que buena foto esta A ver Ruiz Mirá que linda Muy bien Maravilloso Ahí estamos en el tablero Cuando vos me digas negro Ahí está la señora Mirá que bárbaro Con torta frita en la playa Y me manda Este puede ser Este puede ser un candidato No está mal No No está mal Bien No está mal el candidato Puede ser Vamos a ver Soy el mejor candidato Me mandan acá A ver que nos está mandando Este ¿Cuánto tiene? 50 años tiene este pibe No es muy grande Luis Este es muy grande Para Sofía es muy grande Viste que para el amor no hay edad Pero este es muy grande este pibe Bien Bueno Que se yo A ver No se Tendría que hablar con los padres A ver como anda la economía Soy el mejor candidato Vamos a ver Acá tenemos otro Más Más de candidatos Acá tenemos Este puede ser Mirá Este puede ser No sé si ahí lo tienen bien Eh Pues Oh ¿Qué pasó? Lo que pasa que Tenemos que reconocer que mi hija ya es de la tele Sí Entonces Qué sé yo No está bien lo que voy a mostrar No A ver No Pero Pero el padre Evite que tiene que facturar Totalmente Eh A ver Pantalla completa negro dame Qué bárbaro Esto Esto va a traer problemas Mirá A ver Esta es Sofía Es hermoso Ya hace book de foto la tipa Mirá que linda Ya hace book de foto Impresionante Impresionante Muy bien Está sonando por ahí Me voy a Ahí está por ahí ¿Dónde está? Acá Acá Toma 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 A ver Dejame ver Para si es gendarmería Sí Tenemos problemas Tenemos problemas Tenemos problemas Tenemos problemas Hola Pará Pará Hola Sí Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Vos? Escuchame una cosita Sí Estás colgando en mi hija No No ¿Cómo me estoy colgando? ¡Negro! Acabas de mostrar una foto de nuda No Bueno Porque estamos La estamos ya Me la pidieron para Playboy La doctora Rosenfeld Está por llamar Rosenfeld Bien Pará Pero vos viste Mirá negro Mostrame los candidatos de vuelta Hay un par que están buenos El de la barbita No 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 bueno No No Luis Esa no Mati No A ver A ver Tenés otro negro Mostrámelo No Esa tampoco No Bien Bueno Ahí tenemos a Sofía Y este puede ser Candita ¿Cómo lo ves? Este es golpeador Ese golpeador Con la manito ¿Ese? No 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 va bien Pero hay uno Este mirá lo que es Este No Tampoco Es que Mirá este No Ese me parece Por un político Bien Bueno Carlita Te mandamos un beso Bueno Por favor Atendí a la doctora Porque Para que me está llamando La otra doctora Para A ver Un beso Carlita A ver Para que me están llamando A ver Carlita Está buscando candidato También Hola Nene Nene Sí ¿Qué pasa? ¿Te mostraste a mi nieta Desnuda? Tenés cuidado Tiene que bajar la tele Tiene que bajar la tele Ahora llama a toda la familia No Susana Que dice ¿Qué mostraste a mi nieta Desnuda? Dice Mirá Te voy a mostrar La voz Desnuda ¿Qué querés Susana? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Ver todo este cuerpo? ¿Qué querés? ¿Qué querés ver? Todo esto Y no sabés No sabés No sabés No sabés ¿Qué es un vivo A la pepa Este cuerpo? No te ve No No Susana No soy un mal padre Estoy buscando El bien de mi hija Y necesito Desnuda Desnudate vos No Desnuda No Lo que pasa Que ya me pidió Un pack playboy ¿Entendés? Bien A mi nieta No la muestra Es mejor Porque te voy a ir Ahí y vas a cobrar Vas a cobrar Me encanta Córtele Córtele Me encanta Bien Bueno Mirá Luis Ahí está Mirá Mirá lo que es eso No se puede Ahí Esa Esa qué Está grande Esa ¿Quién es? A ver Bien Uh Qué mirada Terrible Bueno Una genia Me voy para la cocina Señores Vamos a cocinar Vamos a cocinar Él es el hombre El hombre mojarrita No Es el hombre pejerrey No Es el ¿Qué es Luis? Es el pescado andando Muy bien Cuartel aplauso para Ricardo La trucha real Bienvenido a Living Bienvenido a Living Bienvenido a Living ¿Qué haces Ricky? ¿Cómo andás papá? Muy bien Hay que asegurarse Ricky Justamente Hay que asegurarse Es cuestión de entregar la hija al primero que viene Olvidate Olvidate Bueno Hay gastos Hay cosas que hay que mantener Hay gastos Hay ¿Cuándo nos vamos a jubilar? Cuando venga uno que ponga lo que uno pone Hay que uno tiene que venir con condiciones de saber que acá tiene un padre que mantener Tiene un par de hijos que son gastadores Que le gustan los autos lindos Hay patentes Hay seguros que pagar Hay neumáticos Estamos debiéndose en neumáticos en una gomería conocida La luz La luz Se nos sacaron el subsidio El gas El gas ¿Me entendés? El gas hoy para calentar el estudio Justamente Y algunas vacaciones Porque algún día no Vaca No nos volvieron a las vacaciones O sea, es muy lindo ser la novia del padre, de la hija que está en la tele Pero hay que bancarlo Justamente Pero hay que bancarlo Bueno, muy bien señores Ahí estamos Vamos a arrancar con la comida del día de hoy Espectacular ¿Cómo se llamaba este muchacho? Pez Ángel Pez Ángel Y nosotros, para mostrarte el pez Ángel, que no es Ángel Padula No, 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 nada que ver Que si seguimos al aire es porque no lo escuchó Sí, no, nos quiere Bien, pero nosotros tenemos cómo pescamos el pez A ver Porque Ricardo estuvo el fin de semana pescándolo Mostrame negro el video Pescando en el bote nosotros a los peces del día de hoy Ahí está Miren cómo los trajimos Ahí estamos Ahí van Los peces Así los agarrábamos nosotros Ahí está el pez Ángel Los seleccionamos Mirá, mirá cómo van Ahí está Adentro todos, vamos Ahí está Ahí estaba Ricardo con la gorrita Ahí está, mirá Ahí se van llenando el bote solo Mirá Ahí entró uno Muy bien Pez Ángel Esto lo tenemos ahí Mirá cómo van Mirá cómo van Espectacular Se nos escapan Se nos escapan Mirá, ahí está Ahí está Eso Espectacular Exactamente Ese Ese que vamos a cocinar El bucito verde me favorece Sí En el día de hoy Ahí está Muy bien Mirá, ahí está Ahí está Ese es el día de hoy Impresionante Muy bien Mati Muy bien Bueno ¿Qué tenemos Ricardillo? ¿Cómo empezaste esto? Acá ya arrancamos con una salsa de tomate Una salsita de tomate Que la estamos terminando de armar Sí Le vamos a poner repollito de Bruselas Morroncito rojo Sí Zucchini, zapallo Y último de todo el pez Ángel Todo en crudo Todo en crudo Todo en crudo Receta del día de hoy Señores Para comer esta comida de pez Ángel Riquísima Un guiso de pez Ángel De esta manera Mirá Lápiz y papel señora Porque usted tiene que anotar A partir de este momento ya Guiso de pez Ángel Necesita Un kilo de pez Ángel Dos papas Medio zapallo Medio zucchini Medio repollo de Bruselas Una lata de puré de tomate Sal Y pimienta a gusto La cocción Te la va a decir Luis Más o menos entre Entre la S y la Z Que va a pez Más o menos Más o menos Entre la Z y la Z Qué malvados O sea S, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C Más o menos va a tardar Ya que estamos informando a la gente Porque es un pez Es un pez diferente ¿Sabés cuál es el pez de la nobleza? Atención Chan, chan Por favor Sí Chicos Que empezaron las clases hoy A ver ¿Cuál es el pez de la nobleza? El pejerrey Pejerrey Ah, bravo Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno ¿No es tierno? Es tierno No, el pejerrey Bien, bueno Vos vas adelantando con esto Me voy para el tablero, señores ¿Por qué? Porque arrancamos con fotos de lunes Los lunes son difíciles A ver Veo que tú también has hecho un piercing, dice Me quedó la chuelita, muy bien Está muy bueno Muy original Está muy bueno Bueno Fotos de lunes, señores Porque los lunes son muy difíciles Y arrancan de esta manera A ver Madrugando, señores Con toda la actitud, dice Un desastre, un desastre Conejo, un desastre Muy bien Bueno Ahí va a venir, ahí va a venir Muy bien ¿Qué más? Madrugón ¿Qué es eso? ¿Qué dice? No veo No pidas glamour el lunes No pidas glamour el lunes No, no, imposible Imposible Bueno ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, no importa Acá Bien Querido lunes Nuestra relación no funciona Te confieso Que estoy saliendo con el martes Y sueño con el viernes Bueno Muy bueno Muy bueno Bravo Eso es bueno Yo también creo que los lunes Le pusieron más horas Que el resto de los días Es verdad Los lunes son, viste Bastante complejos Bastante complejos ¿Tenés otro más? Son jodidos los lunes Luis A ver Muchos sufren por amor Yo sufro porque es lunes Es verdad Es verdad Es verdad No te importa nada No te importa nada Quiero probar el pez Qué malvado Qué malvado No, Susana Bien Bueno Correcto Bien, bueno Nos mandan inmediatamente Igual No lo leo por la duda Santi No lo leo lo que me puso de recién Está bueno lo que puso Pero no lo puedo decir Decilo, Luis No, lo van a echar Lo van a echar No Bien Dale, Luis Decilo Bueno, tablero Tablero, señores A ver, tablero de la gente Que va mandando Candidatos a ser novio de Sofía Exacto Pueden mandar Y si no, manden fotos Mirenlo Este es un Este ya es langa Este no Este ya ves por qué, ¿no? Porque este la va a engañar La va a engañar ¿Sabes por qué la va a engañar? ¿Por qué? Porque ya es langa de chiquito Mirá lo que es eso Con anteojos negros Lo ven ahí bien ¿Se ve bien? Sí Mirá, con anteojos negros Lo manda No, este es langa Este, ¿sabes qué? La va a hacer cornicha Allá de entrada Pero aparte ¿Es policía? No, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un gorro de policía? Oh, no, no Este no me gusta Este no me gusta Hay que No me gusta siempre Que no hablemos con lo ¿No? El futuro económico de la familia Exactamente Bien ¿Cómo se llama este nene? No me mandaron, ¿no? Ah, yo tengo toda la facha del mundo Soy Felipe de un año De San Miguel Soy lo que buscaba Sofía Dice Soy lo que buscaba Soy lo que buscaba Bien, bueno Señores Vamos a ir a la tanda Si empezamos a leer todos los mensajes Vamos En un ratito noticias Vamos, Luisito Como decimos nosotros Como decimos nosotros Los noticieros se pusieron a hacer espectáculo Y han puesto hasta videos Bueno Entonces, como los noticieros se metieron con nuestro pan Nosotros nos metemos con el pan del noticiero En un ratito Informe del noticiero del show de la tarde Con noticias aberrantes De las cuales tenemos deportes Porque están los Juegos Olímpicos Exacto Tenemos Atención Hemos encontrado al cómplice de López No, no Hemos encontrado nuevamente al cómplice de López Así que en un ratito nada más Se viene el noticiero del show de la tarde Porque López no lo hizo solo de tirar los dólares Tuvo un cómplice Y nosotros lo tenemos acá En un ratito nada más Pausa y ya volvemos No, es serio Cuando me pongo serio soy jodido No, sos terrible No, para Luis Quedate tranquilo Quedate tranquilo Ya volvemos En el show de la tarde El show más divertido De la televisión argentina Con Luis Greco Calzados Patolandia Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención La mayor variedad en productos Calidad con garantía Y el mejor precio de la zona Calzados Patolandia Vení a ver la colección otoño-invierno Te vas a sorprender El mejor calzado El mejor precio para los chicos y grandes En un solo lugar garantizado Calzados Patolandia Mejoramos cualquier precio La primera zapatillería de San Miguel Que sigue creciendo para vos Buscanos en Facebook Calzados Patolandia Calzados Patolandia Selección El costo por intermediación más bajo del mercado Su exigencia es nuestro trabajo E-mail Sanlasoluciones Arroba Gmail E-mail.com Facebook www.facebook.com Barra Sanla Analia Luis Greco Cartering Cinco menúes A tu medida Pastas Pollo Menú Criollo Lomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con Y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy Es tu mejor opción Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos Camisas y trajes Génesis No requiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Minicuotas Ribeiro te ofrece celular Samsung Galaxy S7 H libre a 22.999 pesos O en 12 cuotas en interés con tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Crédito general Sarmiento te premia porque sos el mejor solicita un crédito en efectivo hoy y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo tenés hasta 30 mil pesos más dos cuotas bonificadas Crédito general Sarmiento te premia Lavadero de autos la esquina abierto todos los días de 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4667 8425 ID 615 asterisco 1680 Lavadero de autos la esquina Pizzería Olivera Las mejores pizzas al horno de barro Tentate con las promos de martes y miércoles Llévate una pizza Y la segunda de mozzarella Al 50% Búscanos en el Facebook como Olivera Olivera Pizzería Olivera La mejor pizza a la piedra Pizzería Olivera Rompe los límites de tus espacios con el especial muebles y organización de Sodimac Home Center Es una gran idea que Lo que a la mañana es tu oficina A la tarde se convierta en tu sala de juegos Conseguí todo lo que necesitas A un precio que solo Sodimac Home Center te puede dar Encontra más Ahorra más Vení y hace más Sodimac Home Center Soñá Lo hacemos posible Si necesitas reggaetón Dale Yo, 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 me vale tranquilo Yo, yo Es que yo sin ti Tú sin mí Mígame y te sigo mami Que toda la ronda que nos va Perro Perro Tú me abandonaste como un perro Perro Y ojalá te vayas a limpiarlo, perra Tú me abandonas de como un niño, perra Tú me abandonas de como un niño, perra Tú me abandonas de como un niño, perra Que no hayan declarado, está el blanqueo Pero no obstante eso, al tío se lo tienen que blanquear Muy bien, no, no, pero no se olviden Les pido por favor, las fotos son muy lindas Declaración jurado patrimonial Bien Señores Llegó la realidad Noticiero del día de hoy en el show de la tarde Presentación La noticia señores está al instante El minuto a minuto es diferente en este programa Llega toda la información A vida y por haber diría la nona Tal cual Y como todo noticiero Viste que ahora los noticieros también Tienen oficios Justamente Auspicio este noticiero Adriano Yardino señores Adriano Yardino Que te espera en la calle Italia 1166 Y Sarmiento 1430 A pleno corazón de San Miguel Ahora que terminaron los pibes de andar por todos lados Tenés tiempo para vos Andá, hacete la toca negra Muy bien 160 pesos en el corte ¿Qué pasa? Te digo la toca y qué Se agarra del La toca, no sabe nada Bueno, paren chicos Estamos en la noticia No se mezclan las cosas Serio, serio La noticia, bueno, en este momento No es tan grave Es una noticia que nosotros La noticia nos lleva a los Juegos Olímpicos Bien Una de las cosas que tienen los Juegos Olímpicos son Karate Taekwondo Y nosotros tenemos a nuestros dos representantes argentinos Que antes de irse Nos dejaron para que disfrutemos De todo Absolutamente De toda su destreza Miren Ahí está señores Nuestros concursantes Mirá Ahí está ¡Uy Dios! ¡No! ¡Uy Dios! Nuestros No, Luis Por Dios ¡Uy Dios! Si yo lo veo bien Le está rompiendo la cabeza una patada Me dolió a mí ¡Uy! ¡Mata! ¡No! Por Dios Por supuesto Que apenas vieron El pibe Mandó el video ¿Viste? Para estar y no lo dejaron detrás Bueno No es todo Ahora pasamos a la situación Real del país Porque muchos No hablan del tema La economía de nuestro país está No está No está Estamos pasando una situación económica En la cual todos lo sentimos Sí Y vos decís ¿Y los pichichos qué pasa? Sí, sí, sí Ahí está ¿Los pichichos qué pasa? Pichiches Los perros también tienen problemas económicos Y nosotros te vamos a mostrar De que este país está yendo al tacho Y hasta los perros lo sufren Mirá Perro pobre Señores Ahí van a ver Un perro en el cual No tiene para comer ¿Y qué sabe hacer? ¿Qué? Ahí va a aparecer en pantalla En cuanto a nuestro director Lo tenga Miren Con un tachito pidiendo monedas Mirá Miren lo que es ¿No? Qué ternura Todos lo miran Y dicen Pobre Es el perro MM ¿Y a dónde va? A la carnicería Lleva Y dice ¿Cuánto puedo comprar con esto? Lo da vuelta al carnicero Y dice Para esto te alcanza A ver Pará Te doy Uno, dos, tres huesos Ahí le da Miren Y el perro Y le da un poquito más de llapa Mirá Le da un perro un poquito más de llapa Ahí está Ahí está Y el perro se va Perro Mirá que hermoso Así estamos en este país El perro Ahí está Mirá Sale a pedir limona Propia comida Sale a pedir limona Muy bien El perro El perro El perro señores Que también sale a pedir limona Pero no todo es No todo es Viva la pepa ¿Por qué Luis? Ya conocen a López Sí Conocieron a sus gatos La semana pasada Pero al tener tantas casas Él tiene más gatos Los gatos de López Miren señores Hemos encontrado más gatos de López Y miren Los gatos choreando dinero Ahí está Se afanan Y se va corriendo Guarda con la moneda El gato afana Y se va Y se va Guarda con el gato Guarda 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 A ver Pantalón de jean Mirá Pantalón de jean Dice dónde está la platita Vamos Venga 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 Mirá la encuentra Y la encuentra Y se la toma Ahí está Ese parece Tomás Qué lindo Ahí está Muy bien Ahí está señores La mascota de López Sí Mirá Mirá Adentro del tacho Adentro del jarro Adentro del jarro Hasta adentro del jarro La encuentra señores Y mirá Último En la bota No en la cartera Se chorreó todo Gato Gato Así señores Pasó el segmento De noticias En el show de la tarde Mirá Muy bien Seguimos con mensajitos Ustedes Ya me voy para la cocina A terminar con la comidita Del día de hoy Pero Dice con cara asustada Con el arma en la mano Mirá Informó El show de la tarde Muy bien Bueno Seguimos con fotitos Vamos con un par de fotitos más Ahí estamos Y ya empezamos A ir a la comida Giovanni Me gusta Giovanni Lindo pibe Mirá que lindo Tranquilo Se lo ve Ahí están Miren que lindo que es Giovanni Lo tenemos a Giovanni ahí Muy bien Más mensajitos Que van mandando la gente Para que le metemos Pata Que estamos recontra atrasados Con las fotos A ver Más fotitos Que van mandando la gente Un beso para las chicas Que están ahí Participando Muy bien Más fotitos Más 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 La pueden mandar ya Candidato perfecto Mi ahijado Brandon Le mando saluditos Dice A ver donde está Ah Mirá El hijo de Ricardo Más que el hijo Mirá Con un pescado el pibe Bien Muy bien Mi hija Camila Ahí está Mirá Camila Muy bien Fanática de la pesca Dicen Ahí está Ella se llama Mía De José Paz Juntamos tapitas todo el año Para sus implantes Bueno Después que nos cuenten A ver que es lo que están haciendo Muy bien A ver Melissa Me llamo Se llama por último Mi hijo Gabriel Me mostró toda la familia La señora Muy bien Ahí está Podemos aprovechar y mostrarlo Que eso es muy bueno Más fotitos que van mandando Ustedes para participar Acá tenemos una pareja ¿No? Una pareja Así es Muy bien Ahí estamos Más fotos que van llegando Señores de ustedes 15-5 15-6 Mirá lo que es este Este tiene una pinta bárbara Espectacular Este Este Y ese come Luis Ese come ¿No es el hijo de Pomp? ¿No es el hijo de Pomp, Mati? ¿El de la vuelta de casa? No No, no te dice Ahí está No, pensé que era como un chinito ¿Viste? Era chinito lindo Qué canchero Muy bien Ahí está Muy bien Más fotitos que van llegando Esta chica Me parece que es más para Matías ¿No? Ahí está Mirá Es para Mati Mati Choi Que él también va pidiendo Quiere renovar flota Dice No, va pidiendo también Va renovando flota Quiere renovar flota Y Matías dice Tomás dice Me parece que es más para este lado Bien Bueno, acá está toda la familia unida Mirando el programa Muchas gracias A todas las familias que se juntan Para ver el programa Muy bueno tu programa Dice Me encantaría Pedir un favor Estoy enamorado de una chica Y no tengo el valor de decírselo Lo podría decir por tu canal En un video Gracias Y mil disculpas por la molestia No, te lo digo yo ¿Cómo se llama este? Se llama Daniela Si se puede Y no puede Gracias Igual No, el video no lo podemos mostrar ahora Pero sí podemos decir Ese muchacho está muerto por ti Y aparte pinta bueno el pibe, ¿no? Sí Pinta bueno Le mando un video para la tele Que la mostremos Encima un video Bien, bien De todas maneras lo voy a chequear A ver si el pibe es stripper Viste Y en fin Y sale así Hay que chequear Las cosas hay que chequearlas No, porque te puede salir un stripper Viste Y mirá lo que tengo Daniela ¿Entendés? No, no Bien Bueno ¿Qué más tenemos? A ver Hablando de pescado Vení Manda solicitud de Facebook un pescado Manda solicitud de Facebook un pescado También, ¿eh? Ya, ya Es así esto, es así Este programa es así La gente manda un pescado Muy bien Es genial esto todo así Bien, bueno Acá tenemos más chicos Disfrutando Del programa Digo yo Disfrutando del programa Porque Los pibes no me pueden responder Porque dicen Es una porquería Bien Más mensajitos que van llegando Nos vamos para la cocina Señores Y nos vamos para la cocina Y después nos vamos con fotos de ustedes Mirá que lindo este Hermoso Este es lindo, che Este es el lindo pibe, ¿no? Para Sofía Bueno Poneme la placa negro Cómo tienen que hacer Para mandar la foto de Sofía Este no te gusta Mili, ¿no? ¿Sí? ¿Este está bueno? Bien Lindo Ahí está Bien, nos vamos para la cocina Nos vamos para la cocina Acá nos manda más Este ya es muy canchero A mí no me gusta Este es medio canchero Es el canchero Eh, vengan todos Acá, hagan fila Hagan fila Ahí se la piba Eh, ¿qué querés? Eh, todas en fila Las quieren Medio canchero No me va Me voy para la cocina, señores ¿Qué canchero? No, viste que son pibes cancheros De la hora, viste El chico tiene que nacer bueno Y ser bonito de chiquito El pibe ya tiene que nacer Que si o con traje Justamente ¿Entendés? Un trajecito Algo serio No pueden venir Eh, acá Dame a la nena No, no, no ¿Cómo es? Eh, entregá a la pibe No, papá Bien, bueno Vamos Mirá lo que sí A ver No Qué lindo que está esto Bueno Estamos terminando el plato del día de hoy Eh, y acá estamos Eh, Ricardito Llenando Eh, Ricky Contame Promoción de la semana Promoción de la semana De la semana Sí Dos corvinas 85 pesos Oh, corvina a la parrilla Corvina a la parrilla Corvina al horno De cualquier manera Más o menos Están en dos kilos Las dos corvinitas ¿Dos quinitos? Dos kilitos 85 pesos Bien Bueno, señores Hasta agostar el stock Hasta agostar el stock Que tenemos Tres camiones Tres toneladas Tres toneladas de corvinitas Container Está Bien acomodadas Señores, nos tenemos que ir Gracias a todos por estar Esperemos la hayan pasado Tan bien como nosotros Nos vamos con qué, negro Ah, nos vamos con la llama ¿Qué llama? Ahí está Ahí está Un video de la llama Hasta mañana A la misma hora Y por el mismo Pati Gracias Esto fue El Job de la Tarde Con Greco Viene bailando la llama Y a la fama Quiere llegar Con este ritmo Que mueve Bien alegre Del carnaval Ya no quiere ser Poncho la llama Quiere mover El cuerpo y el alma Y vamos mezclando fotitos Ahí de ustedes, ¿eh? ¡Arriba! Dame un pasito de la llama A ver, lo voy a hacer mañana El pasito de la llama